Bienvenidos a este sencillo evento, pero muy significativo para nosotros y nosotras. Vamos a compartir con ustedes varias personas. Dentro de estas personas vamos a tener la oportunidad de presentar una exposición de pintura. Estamos presentando también una exposición de fotografía, que la vamos a apreciar en el transcurso del evento. Se va a presentar una estudiantina, va a venir una música cantante, música rock, que también va a venir a compartir con nosotras. Y nosotros, y pues yo voy a presentar, voy a hacer memoria, en el camino les voy a contar que es lo que tengo aquí, dos documentos. Voy a presentar con ustedes un libro de poesía, que lo vamos a compartir en el momento, en este momento, que para nosotros es especial. Y espero que para ustedes también, te denle la palabra a Aldo Ávila, que él es el director de Asociación Gente Positiva, que es esta entidad que está aquí. Gracias, Luis. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues desde Gente Positiva creemos en la cultura, creemos en los espacios abiertos e interesantes, donde artistas como vos puedan presentar lo que hacen. Y definitivamente, pues bienvenidos, es el espacio de todos y todas, conózcanlo, es su casa para la orden, para lo que ustedes lo requieran. Solo nos piden una disminución en el espacio y no duden, ¿verdad? Aquí estamos a las órdenes. Buenas tardes a todos y todas. La aguita pues estuvo ahí, ha hecho que la gente de repente no venga tan a tiempo, ¿verdad? Pero arrancamos esta tarde y lluviosa. Y pues definitivamente, pues, como te digo, el arte es bienvenido, la apertura a todo tipo de eventos de este tipo, ¿verdad? Entonces, pues, démosle, démosle bien. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!